ok amigos comenzamos entonces con lo que es la prueba vamos a encender los teléfonos todos han sido cargados al 100% y acabamos de encender lo que son los teléfonos estaban todos apagados y habían sido cargados al 100% lamentablemente cuando tú los enciendes de repente a veces dicen 99% pero te aseguro que todos fueron cargados ese 9 plus dice 99% en out 8 99 por ciento c8 también dice 99% y v30 dice 100% ok el brillo todo fue ajustado manualmente a lo que es la mitad como tú lo puedes ver ahí en todos los teléfonos ahí está justo en la mitad y la data está apagada a todos los teléfonos samsung corriendo en modo de high performance y el lg tiene solamente dos modos y high performance y lo que es a barbie saber así que ahí está hay performance hay performance hay performance hay performance s 8 plus el 6.2 pulgadas s 9 plus a 6.2 pulgadas en 8 6.3 pulgadas s 9 5.8 y el lg v30 tiene resolución de 2k tecnologías de pantalla los cuatro teléfonos samsung tiene lo que es pantalla super amoled y el lg 30 tiene lo que es la pantalla tecnología p o let's menos de lo que es memoria ram y batería a el note 8 tiene lo que es el 6 giga de memoria ram y el teléfono s 8 plus tiene 4 y de memoria ram s 9 plus tiene 6 giga de memoria ram el s 9 tiene 4 y de memoria ram y el lg 30 tiene 4 y de memoria ram batería el teléfono s 8 plus 3300 miliamperios de batería s 9 plus tiene 3500 miliamperios de batería y el v30 tiene 3300 ahí está el cronómetro ya está corriendo como ustedes lo ven y vamos a iniciar aquí en lo que dice la prueba y que gane el mejor pasado 6 horas y 24 minutos como lo ves ahí ha ocurrido una desgracia brother on el s 9 plus será pasado llorando dice que él ha dado todo lo que él puede pero lamentablemente su batería es mala bueno fíjate bro de la prueba y 13 por ciento nos queda de batería en el s 9 plus s 9 con 18 por ciento s 8 plus con 20 por ciento note 8 con 22 por ciento y v30 con 44 por ciento vamos a finalizar la prueba aquí vamos a parar los teléfonos por cuestiones de tiempo a uno de los teléfonos que estamos utilizando el s 8 plus es de la chica y vía se tiene que ir es su teléfono que paramos a 7 horas y 33 minutos como ustedes ven ahí el s 9 se apagó fue el primer teléfono en apagarse como te das cuenta ahí tenemos aquí el s 9 plus con 2 por ciento de batería s 8 plus con 6 por ciento de batería 8 con 8 por ciento de batería valor de esta prueba es nuevamente el lg v30 le queda 33 por ciento de batería entre el s 8 plus y el note 8 prácticamente casi no hay diferencia el 6 por ciento 8 por ciento lo cual me indica que la batería del s 8 plus versus la del note 8 son prácticamente igual el rendimiento así que para aquellos de ustedes que estaban considerando saltarse de un s 8 plus a un note 8 si es por la batería prácticamente no vas a ganar nada gente pues no sé deja mucho que pensar no el hecho de que este teléfono sigue sacando menos batería que lo que es su predecesor del año pasado a el teléfono s 8 plus y por ahí alguien hizo un comentario un poco grosero y entonces antes de que hacer comentarios groseros yo los borro y los bloqueo del canal pero antes de hacerlo les contesto y les digo sus cuatro vainas alguien trató de decir como que este teléfono s 9 plus estaba malo me llamaron unos nombres ahí un poco groseros a mí y me dijeron que yo tenía que cambiar este teléfono bueno para esa persona en caso tal que esté viendo el vídeo que no va a poder responder porque ya está bloqueado este teléfono es nuevo nuevo me lo mandó la compañía verizon wireless con quien tengo un patrocinio pero en cuyo caso en cuyo caso si este teléfono tiene algún problema y es la razón por la cual sigue sacando en todas las pruebas que hemos hecho menos batería que inclusive el s 8 plus o que otros teléfonos bueno entonces definitivamente quiere decir que tal vez esta unidad en particular tenga problemas pero efectivamente entonces eso indica que hay un patrón que puede ser que hayan varias unidades y varias personas estén teniendo el problema que este teléfono está dando mejor batería que el s 8 plus hay hay gente que dice que hay otras pruebas que se hacen en youtube y que este teléfono saca muy buena batería si es cuestión de que hay ciertas unidades defectuosas bueno eso es un problema de todas maneras y como quiera que sea samsung va a tener que arreglarlo ya sea a través de algún update o algo por el estilo así que amigos ahí lo tienes me despido con eso pero nuevamente muy impresionados con lo que es la batería en este teléfono lg v30 definitivamente que impresionante ahí lo tienes felicidad lo que tiene el note 8 y a lo que tiene el s 8 plus definitivamente pues todavía están dando la talla en batería gracias amigo y nos vamos a matar con más vídeos chau chau